Luz, prestigio del tiempo Horror, sangre y muerte en día a día Al grito es una sangre inocente clamaba Perdónales, perdónales No saben lo que hacen Palos ensangrentados Lágrimas lluviosas Al monte estremecían Un letrero a gritos decía En hebreo, latín y griego Jesús de Nazaret, rey de los judíos La muerte temblaba de miedo El pecado un eclipse produjo El día se hizo noche El silencio quedó El viento embudeció El velo se rasgó El lugar santísimo se abrió El hielo te temblaba de miedo El pecado un eclipse produjo El día se hizo noche El silencio quedó El viento embudeció El velo se rasgó El lugar santísimo se abrió La muerte temblaba de miedo La muerte temblaba de miedo El pecado un eclipse produjo El pecado un eclipse produjo El día se hizo noche El silencio quedó El viento embudeció El viento embudeció El pelo se rasgó El lugar santísimo se abrió El día se hizo noche Gracias por ver el video